Me enteré, voy a ser mamá, qué emoción, qué felicidad, qué linda mi panza la siento crecer A mi bebé voy a conocer, cómo se escucha, se escucha latir Qué alegría está por venir, hoy quiero darte una bienvenida inolvidable Bienvenido mi bebé, bienvenida inolvidable, cuánto, cuánto te soñé Una bienvenida inolvidable, este es mi abrazo, siempre te amaré